Fue en este portón el que chocó el alcalde de Florida el domingo por la mañana. Según su propia versión que dejó escrita en las redes sociales, luego de acudir a un show solidario, salió en su auto particular a compartir con amigas y amigos. Al regreso, protagonizó el accidente, se hizo la denuncia, fue detenido y quedó citado por el Ministerio Público por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños. Tras ese episodio, compartió en redes sociales su mea culpa, señalando que, comillas, no tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia. La publicación fue eso de las 3 de la madrugada de este lunes y ya por la mañana estuvo inubicable. Nadie podía comunicarse con él porque corría el rumor de una posible renuncia. Finalmente, cerca de las 11 horas, se encontró su cuerpo sin vida en su domicilio particular. No, él se encontraba solo en su domicilio y es hallado por un familiar y un vecino. Y el reconocimiento externo policial del cadáver, este no presenta lesiones atribuibles a terceras personas. De inmediato, desde la Municipalidad de Florida, dieron una declaración pública sin responder preguntas de la prensa. Estamos conmocionados como trabajadores municipales porque, sin duda, este es un duro golpe para toda la comunidad floridana. Que seguiremos prestando todo nuestro esfuerzo y compromiso para atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, como lo hubiese querido nuestro alcalde. Muchas gracias. ¿Había presentado su renuncia? Jorge Roa, de 68 años, estaba de vacaciones. No habría enviado o entregado formalmente su renuncia al Consejo Municipal. Llevaba tres periodos como alcalde, ocho años y otros once como concejal. Era profesor, casado y dos hijos. La comuna rural de Florida, en la región del Bío Bío, está consternada por la partida del Edil. Lo conocí, un muy buen amigo. Yo cada vez que venía acá a la Municipalidad, un hombre muy respetuoso. Yo trabajé unos par de años con él, pero siempre lo recordamos como persona, pero nunca pensé que iba a llegar a este extremo. Fue militante de la democracia cristiana durante tres décadas y hace poco había renunciado a su partido. Este era su último periodo como alcalde y ya había señalado que dejaría la vida política. Hubo pesar y reacciones por su muerte. Bueno, nos ponemos a disposición como amigo de Jorge por más de 30 años y también enviamos nuevamente la condolencia a sus familias y a los habitantes de la comuna de Florida. Reiteramos el dolor profundo del gobierno y reiterar el profundo dolor que debe estar viviendo la comunidad de Florida. Creo que estamos frente a una situación realmente inesperada, que nos toca el alma. El municipio decretó tres días de duelo comunal. Aún no se tiene claridad de cómo será la elección entre los concejales del sucesor del fallecido alcalde de Florida, Jorge Roa Villegas.